... Estamos celebrando esta tarde la Santa Misa... ...en este sagratísimo recinto de la Virgen del Pilar... ...la Basílica que es, como ninguna otra... ...el corazón de la fe en España. Aquí, según la tradición, junto al río Ebro... ...que entonces era navegable... ...nuestra madre se apareció, estando viva todavía... ...se apareció a Santiago Apóstol... ...que era hermano de San Juan... ...y San Juan era el apóstol... ...al cual el Señor le había encomendado que cuidara de su madre... ...por lo tanto, querido San Juan por la Virgen... ...y del mismo modo querido su hermano Santiago. Santiago había venido y había llegado hasta aquí... ...remontando seguramente en barcazas de poco calado... ...remontando el río hasta esta ciudad en el interior de España... ...desde el Mediterráneo... ...y desde aquí había ido... ...a predicar a diferentes lugares... ...y había fracasado. ...es que apoyarte en mí... ...yo seré tu apoyo... ...yo seré tu columna... ...y esta tierra que pisas... ...no será solamente la tierra de mi hijo... ...sino que será mi tierra... ...en la tierra de María. ...de peces hasta reventar. ...y entonces el resultado sí que aparece... ...porque para aquel que hace... ...está clarísimo... ...que él no es más que un mero instrumento... ...y que es Dios quien hace las cosas. ...esto lo había dicho la Virgen ya muchos años antes... ...cuando había proclamado él magnífica... ...diciendo que es el Señor... ...el que hace obras grandes en nosotros. Nos necesita... ...pero es él y no nosotros... ...los que hacemos las obras grandes. Creo que este es el mensaje de aquí... ...pero también hemos venido aquí... ...no solamente para rendir homenaje... ...al corazón religioso de España... ...corazón religioso de toda Latinoamérica también... ...y de Filipinas... ...sino para recordar algo de nuestra experiencia. Yo tenía 14 años... ...habíamos venido con mis papás, con mi hermana... ...habíamos venido en una excursión familiar... ...a ver Zaragoza... ...a rezar a la Virgen del Pilar... ...y en esta capilla que hay aquí detrás... ...lo recuerdo perfectamente... ...y recuerdo perfectamente el sitio... ...yo me puse de rodillas y le dije... ...me llamo Santiago... ...ella es la Virgen que ayudó al apóstol Santiago... ...yo me puse de rodillas y le dije... ...seré sacerdote tuyo. Naturalmente no fue una cosa que me vino de un momento... ...lo tenía... ...trabajando dentro el Señor... ...desde que tenía 10 años... ...pero en ese momento... ...le dije seré sacerdote tuyo... ...me consagraré a ti... ...y no le dije seré sacerdote de Jesucristo... ...y quizá tenía que haberselo dicho ¿verdad?... ...pero un niño de 14 años... ...seguramente tiene muy poca formación teológica... ...y yo tenía poca... ...le dije a la Virgen seré sacerdote tuyo... ...no puedo ser sacerdote de María sin ser sacerdote de Jesucristo... ...pero yo me consagré a la Virgen... ...y es a ella a la que le dije... ...seré sacerdote tuyo. Por eso en esta peregrinación que hemos llamado a las raíces... ...no podía faltar... ...la cita... ...con ese punto justo... ...donde delante de la Virgen... ...yo le dije... ...para ti... ...para toda la vida. Esto es... ...repito probablemente una pretensión... ...de un muchacho que no conoce la vida... ...y que no conoce las dificultades... ...ni las pruebas que va a tener que superar... ...hay que verlo como un acto de ingenuidad... ...de buena voluntad... ...hoy en día habría dicho... ...ahí me suena mucho aquello que dije... ...a lo que decía San Pedro ¿no?... ...cuando le dijo... ...yo no te traicionaré... ...y Jesucristo le dijo... ...esta noche me vas a negar tres veces ¿verdad?... ...es decir... ...uno cuando tiene una edad determinada... ...se piensa que es el dueño del mundo... ...y el más fuerte y el más capaz... ...bueno hoy en día... ...si tú me ayudas seré sacerdote tuyo... ...porque soy mucho más consciente que entonces... ...de mi propia fragilidad... ...y de mi propia miseria... ...pero junto a esto también hay otra cosa... ...aquí hay una lección... ...hay una enseñanza para nosotros... ...y es una lección muy importante... ...ayer os decía... ...para nosotros la Virgen es... ...un modelo... ...no solamente es nuestra mamá... ...no solamente es nuestro apoyo... ...nuestro consuelo... ...nuestra fortaleza... ...la abogada nuestra... ...el refugio de pecadores... ...el consuelo de afligidos... ...es un modelo... ...un modelo de qué... ...qué es lo que tenemos que aprender... ...qué tenemos que pedirle sobre todo... ...tenemos que aprender de ella... ...a amar a Jesús... ...pero... ...muchas veces lo decimos... ...y no nos damos cuenta de lo que significa... ...a amar a Jesús... ...cómo le amó su madre... ...que es un tipo de amor diferente... ...amar a Jesús... ...con un amor de madre... ...y cómo cambia todo... ...cuando tú te planteas tu relación con Dios... ...tu relación con Jesús... ...no sólo... ...como hay que planteársela... ...es el Señor... ...sino también... ...es mi hijo... ...es mi Dios... ...pero es mi hijo... ...le debo... ...respeto... ...le debo obediencia... ...pero en primer lugar... ...le debo cariño... ...es mi hijo... ...entender la relación con Jesús... ...como la entendió María... ...que nunca le faltó al respeto... ...aunque fuera su hijo... ...que nunca le desobedeció... ...aunque fuera su hijo... ...pero que le quería... ...como sólo sabe querer una madre... ...o un padre... ...tener una relación con Dios así... ...te cambia absolutamente la perspectiva... ...por mucho que te cueste... ...nada es suficientemente grande... ...para dárselo a tu hijo... ...si a ese respeto... ...y obediencia adherido a Dios... ...le unes el cariño que tienes que darle a tu hijo... ...entonces... ...realmente... ...todo te parece poco... ...por lo menos eso es lo que yo experimento... ...todo es poco... ...que más... ...quisiera de poder darle más... ...más quisiera tener... ...más cultura... ...más santidad... ...más dinero... ...más energía... ...más tiempo... ...más quisiera tener... ...para darte más... ...todo lo que hago es poco... ...y creo que eso... ...repito... ...cualquier mamá... ...cualquier papá... ...lo entiende perfectamente... ...más quisiera tener... ...para darte más... ...es... ...mi Dios... Es mi Señor, es mi Hijo, es mi Hijo y tengo que tratarle como a mi Hijo. ¿Te pesa dar una limosna? Eso es porque no te das cuenta de que es tu Hijo. ¿Te pesa dedicar un tiempo a venir a hacer una visita al Señor, ir a misa diaria? Eso es porque no te das cuenta de que es tu Hijo el que te espera. ¿Te pesa dedicar un tiempo y quizá un esfuerzo a más que el tiempo a acompañar a un enfermo, a estar con un anciano, a ayudar a una persona que está sola? Eso es porque no te das cuenta de que en esa persona está tu propio Hijo que es Jesús. ¿Te pesa educar a alguien porque evangelizar es pesado, es difícil, te puedes encontrar con puertas cerradas, con malas caras, quizá incluso con burlas, con ironías? Eso es porque no te das cuenta de que en esa persona, aunque te trate mal, está Jesús que es tu Hijo. Repito, entremos en esta nueva dimensión de nuestra relación con Dios. Si tenemos que imitar a María, hay que tomárselo en serio. Imitar a María significa, ante todo, relacionarnos con Jesús como ella se relacionó con Él. Y para ella, en primer lugar, Jesús era su Hijo. Nunca dejó de ser su Dios y siempre fue su Hijo. Es mi Hijo. Pase lo que pase, yo voy a estar a su lado porque es mi Hijo. Y cualquier sacrificio que tenga que hacer será poco porque Él es mi Hijo. Esto es lo primero que nos enseña la Virgen. Pero, naturalmente, también hay otra cosa. Aquí hay una relación a tres. Hay una relación a tres. Jesús, la Virgen y nosotros. Es un triángulo amoroso, es una especie de Trinidad. Hacia Jesús, la Virgen nos dice, es mi Hijo. Pero, ¿y ella? ¿Y ella? Porque también hacia ella tenemos que hacer algo. Es decir, nuestra mamá nos enseña a amar a Jesús con un corazón de madre. Pero nuestra mamá también necesita nuestro cariño. A mí me gusta, me parece providencial y me gusta mucho comparar la devoción de la Virgen del Pilar con la devoción de la Virgen de Guadalupe. Un 12 de octubre, aseguro absolutamente con toda certeza que no fue casualidad, se dio por primera vez y fue desde una nave católica y por un corazón católico la tierra de América. No fue casualidad. La providencia de Dios quiso que fuera ese mismo día, la fiesta de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, cuando se recuerda el apoyo de la Virgen a un apóstol para que evangelizara a España e hiciera de esta tierra una tierra católica y una tierra suya, el mismo día se proclama tierra a la vista y aquel marinero, Juan de Triana, ve por primera vez las tierras del Nuevo Mundo. El mismo día empieza la gesta de la evangelización, por supuesto con muchos defectos y errores y pecados porque fue llevada a cabo por hombres y no por ángeles, pero ahí está la fe católica en los pueblos de la Nueva España, en los pueblos de América. Y allí, en la colina del Tepeyac, cuando la Virgen se aparece, no dice, no sabemos lo que dijo la Virgen al apóstol cansado, al apóstol Santiago, no dice lo mismo quizá, pero sí sabemos lo que dijo entonces. Y si se fijan, el mensaje es idéntico. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Esa es la palabra de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Apóyate en mí. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Y nosotros tenemos que decirle a la Virgen y tenemos que decírselo aquí, porque fue lo que yo le dije aquí a la Virgen hace ya casi 40 años. Y aquí estoy yo, que soy tu hijo. La Virgen no solamente nos dice, mira a mi hijo y quierele como le quiero yo. Mira a mi hijo, mira que está en la Eucaristía solo, mira que está en los pobres sufriendo, mira que está en los que no conocen a Dios, mira a mi hijo y quierele como le quiero yo. Nosotros no solamente la vemos a ella como maestra, la vemos a ella y la vemos a ella. Y por eso decimos, madre, quiero aprender de ti a amar a Jesús. Pero también quiero quererte a ti. Tú eres mi consuelo, mi abogada. Eres la que me ha sacado de tantos problemas. Me ama sin merecerlo. Pero yo te quiero decir que aquí tienes un hijo. Repito, me lo habéis oído muchas veces porque me gusta mucho aquel final de un soneto de este poeta español Quevedo, que termina su soneto diciendo polvo seré más polvo enamorado. Nosotros tenemos, a poco que nos conozcamos a nosotros mismos, la conciencia de nuestra fragilidad. Yo no soy el muchacho de 14 años. Me conozco a mí más hoy que lo que entonces me conocía. Pero por eso hoy puedo decir polvo soy, polvo seré, pero polvo enamorado. Tú te mereces un hijo mejor que yo, pero aquí estoy yo que soy tu hijo. Te mereces alguien infinitamente mejor, pero aquí estoy yo que soy tu hijo. Se lo decimos a la Virgen. Quiero amar a Jesús como tú, con un corazón de madre. Y nada es suficiente para ayudar, para defender, para alimentar, para educar, para consolar a un hijo. Quiero amar a tu hijo como tú, pero también quiero amarte a ti. A ti quiero amarte como lo que soy, un hijo tuyo. Así que hoy le vamos a decir a la Virgen, no solamente que nos enseñe a amar a Jesús como ella le amó, sino que le vamos a decir a la Virgen que cuente con nosotros para amarle a ella. Y le vamos a decir, como seguro que le dijo San Juan Diego en el Tepeyac, aquí estoy yo que soy tu hijo. Que así sea. De pie, por favor. Y le vamos a decir, como seguro que le dijo San Juan Diego en el Tepeyac, aquí estoy yo que soy tu hijo.